Miren, yo les digo, y siguen diciendo que no hay dinero, pero siguen cobrando y no tienen sanciones, no tienen bloqueo. Pero no hay aumentos de sueldo y no hay fechas para las elecciones presidenciales y no hay cumplimiento de los acuerdos, no se cumplen el acuerdo en Barbados. Pero la culpa es de las sanciones y la culpa es que nadie les paga. Pero que me lo expliquen de otra manera, porque se confirma, se sabe, que el día viernes 23 de febrero, señores, el régimen de Nicolás, informó, ellos mismos, lo hicieron público y notorio, que habían cobrado al gran país una deuda pendiente de 500 millones por suministros de petróleo por PDVSA-IT. Entonces, ¿qué excusa me tienen? ¿Qué excusa van a dar? A ver, cuéntenme, ¿por qué las calles? ¿Por qué el servicio eléctrico? ¿Por qué el agua? ¿Por qué los sueldos? ¿Por qué las garantías? ¿Por qué los hospitales? ¿Por qué? Ya va, si se supone que cobraron 500 millones. Y eso es lo que han dicho, y lo que no han dicho, y lo que se llevó el AISAMI, y lo que se ganan diariamente, porque no tienen ya sanciones, no tienen bloqueos, se están mandando, mejor dicho, el aprendiz del AISAMI, que es Tellechea, sí que está pasando la buena. Bueno, no, eso sí ya es otro level, dijo un amigo mío, otro nivel. Ya lo que se llevó el AISAMI no es ni un pelo de gato de lo que ha saqueado Nicolás, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Pero, ¿entonces ahora es culpa de qué? ¿O de quién? Porque qué fácil es echarle la culpa a cualquiera menos a ellos. Según medios, el régimen venezolano no aclaró los términos de este acuerdo en el que el madurismo habría enviado esto a esta nación, pero sí aclaró que le habían pagado. Sin embargo, se pudo saber que el régimen venezolano expresó su satisfacción por la culminación del proceso de recuperación y cobró lo que debió cobrar, derivado, obviamente, del trabajo de Petrocaribe, de PDVSA, un programa de adquisición de petróleo entre Venezuela y varios países del Caribe, que se fundó en el 2005 con la mortalidad galáctica y que quedó suspendido en el 2019 por el bigotón bailarín, por el mal bigotón. Miren, señores, no nos creamos cuando Nicolás sale y dice que están pasando por una situación económica porque es que se la están haciendo pasar al pueblo, pero ellos viven otra realidad. Porque ellos sí la tienen que pasar bueno, porque ellos tienen que comprarse una finquita, un terrenito en alguna otra parte. Todas las agencias financieras internacionales calificaban la deuda en cuestión como incobrable. Y la cobraron. Vista la compleja situación económica y de impaga que presenta desde hace varios años Haití, incluso dicha agencia había solicitado su condonación en atención a la crisis que vive ese país. Entonces, desencuenta, les pagaron, les pagaron. Además de celebrar la recuperación de diversos recursos, afirmaron que estos serán destinados a financiar programas sociales dirigidos a jóvenes mujeres y sectores desfavorecidos del país, dijo Nicolás. Ay, tan buenecito, ¿no? Tan buenecito. Yo cuando lo escucho, yo digo, ay, no. Hay una frase que dice que no la comparto totalmente, claro, ¿no? El socialismo, dice la frase, el socialismo es bueno si los que lo pregonan fueran socialistas. Y yo les digo, por ningún lado es bueno. Pero en parte tiene razón de que si los que la apoyan, sino que si sus cabezas principales, los que se hacen llamar obreros, socialistas, comunistas, que están diciendo que apoyamos al pueblo, realmente se creyeran ese cuento, realmente confiaran en eso, las cosas podrían cambiar. Pero no, no funcionan, realmente no funcionan. Y esto es una evidencia, 500 millones, eso es írrito para los que han recogido en estos dos primeros meses de lo que va de año, eso es írrito de lo que han cobrado, que ya han pasado cantidades por 3, 4 y 20 veces por encima de esto. Pero el pueblo sigue recibiendo bonos que no tienen incidencia salarial, pero el pueblo sigue cobrando 3,3 bolívares, dólares, casi bolívares también. Lo han tratado de mantener ahí. Ya han salido anunciando algunos que no va a haber aumento el próximo mes, que se esperaba un aumento para el primer trimestre del año. Maduro necesita aumentar el primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Pero ya salieron diciendo que los 200 dólares que se habían previsto para ese aumento ya no. No, la estrategia simple, mandan a unos para decir no, después ellos salir, arrogantes, crecidos, de que si vamos a aumentar a 50, a 30, a 60 o a 80 dólares, pero no 200. Y no porque no puedan, ojo, es porque no quieren. Porque algo que hemos aprendido con este régimen es que ellos si quieren algo, ahí sí lo hacen. Es lo contrario, ¿no? Y si ellos quisieran realmente mejorar la situación del venezolano, y no riéndose o burlándose como lo han hecho hace tantos años, realmente lo harían. Y ese es mi mensaje, usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, va de la siguiente manera. Mira, mira que estamos en un mundo tecnológico donde cada día nos acertan más, a seguir más tecnológicos, donde cada vez es más fantástico y maravilloso este mundo en el cual vivimos. Cada día pueden haber más alternativas, solo tienes que creer y ver que están esas alternativas. Cada día debemos observar que son maravillosos y que sí podemos seguir adelante. Hoy, más que nunca, estamos dispuestos a soñar en grande, pero sobre todo a seguir anhelando grandes cosas. Y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.